¿Puede este polvo blanco de cocina desempeñar un papel crucial en la lucha contra el cáncer? Imagina la transformación de un ingrediente común de la cocina en una potente herramienta para la salud. Acompáñanos mientras exploramos 10 beneficios sorprendentes que cambiarán tu perspectiva sobre este ingrediente cotidiano. Prepárate para una transformación saludable y hogareña con el bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio, en el ámbito culinario, es considerado un versátil polvo blanco con propiedades leudantes. Su papel principal radica en su capacidad para liberar dióxido de carbono cuando se combina con ingredientes ácidos, como el vinagre o la crema de tártaro. Este proceso de liberación de gas ayuda a la masa a expandirse, haciéndola más esponjosa y ligera. En la repostería, el bicarbonato de sodio es un componente clave en la elaboración de galletas, panes y pasteles. También se utiliza en recetas que incluyen ingredientes ácidos, como el yogur o el zumo de frutas. Su acción leudante contribuye a obtener productos horneados con una textura más suave y aireada. Además de su función leudante, el bicarbonato de sodio se utiliza en la cocina para neutralizar sabores ácidos en salsas y guisos. También puede ser empleado para ablandar legumbres y reducir el tiempo de cocción de ciertos alimentos. Su versatilidad en la cocina lo convierte en un ingrediente valioso para chefs y aficionados por igual. Pero, ¿de qué es capaz en el ámbito de la salud? Comencemos con el número 1. Es un alivio revolucionario para la artritis. Imagina el bicarbonato de sodio como un aliado sorprendente en la lucha contra la artritis reumatoide. Investigaciones recientes sugieren que este polvo blanco no solo alivia, sino que también genera un ambiente antiinflamatorio dentro del cuerpo. Un estudio fascinante publicado en 2018 reveló que el bicarbonato no solo cambiaba la conversación de las células inmunitarias en las articulaciones, sino que las persuadía de enviar un mensaje de calma en lugar de un ataque, resultando en una reducción significativa de la inflamación. El beneficio número 2. Es ser un aliado de la salud renal. La salud renal es fundamental para el bienestar general y el bicarbonato de sodio emerge como un posible protector. Estudios revelan que este polvo blanco puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedad renal crónica. Aunque se necesitan más investigaciones, la evidencia sugiere que los suplementos orales de bicarbonato podrían ser un recurso valioso en el tratamiento de ciertas condiciones renales. El beneficio número 3. La reducción de las aftas también conocidas como úlceras bucales. No solo alivia el dolor, sino que también las hace desaparecer. La alcalinidad del bicarbonato actúa como un escudo contra los ácidos irritantes de las aftas y sus propiedades antibacterianas se suman a la misión de curación. Si deseas preparar este remedio casero, solo necesitas una pizca de bicarbonato mezclada con una gotita de agua y tendrás una pasta lista para aliviar esas molestas aftas. La magia en la cocina ahora es también para tu salud bucal. El beneficio número 4. Es el alivio instantáneo para el reflujo ácido, una molestia que afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo. ¿Qué hacer cuando no tienes medicación a mano? Aquí es donde entra en escena el bicarbonato, un héroe de la despensa. Se dice que una simple cucharada de bicarbonato mezclada con agua puede ser la solución que estabas buscando. Aunque se necesitan más pruebas para respaldar completamente esta afirmación, el bicarbonato de sodio, conocido por ser un antiácido natural, se ha convertido en el aliado de muchos contra el reflujo ácido. El beneficio número 5. Es ser un desodorante natural. Aunque cada uno tiene su desodorante favorito, como el clásico Old Spice, hoy te presento una alternativa igual de efectiva, el bicarbonato de sodio. Un estudio fascinante con 63 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oklahoma reveló que usar bicarbonato de sodio como desodorante una vez a la semana durante un mes fue eficaz para todos, y la mayoría afirmó que no causó irritación en la piel. Para hacerlo, solo necesitas una pequeña cucharadita de bicarbonato de sodio y un toque de agua. Mezcla hasta lograr una pasta, procurando de que no se disuelva por completo. Después, simplemente aplícala con confianza debajo de los brazos. El bicarbonato, junto con almidón de maíz, conforma la fórmula perfecta. El beneficio número 6. Es decir adiós a la piel seca. Descubre el secreto del bicarbonato para aliviar la piel seca, irritada y con picazón. Mezcla el poder del bicarbonato con aceite de coco para crear una pasta mágica que puedes aplicar y dejar actuar durante 5 minutos. Observa cómo desaparece la rojez y la irritación. Tus pies también merecen un tratamiento de lujo. Dedica unos minutos a remojarlos en agua tibia, luego mezcla bicarbonato de sodio con agua y deshazte de la piel muerta. Un ritual sencillo para unos pies suaves y talones impecables. El beneficio número 7. Es un esfoliante corporal efectivo. Puedes deshacerte de la piel opaca y escamosa y lograr una test radiante haciendo tu propio esfoliante corporal totalmente natural. Mezcla tres partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua. Esta mezcla resultará en una pasta espesa. Cuando estés listo para esfoliar, aplica la pasta en la piel y masajea con movimientos circulares. Tu piel se verá y se sentirá más radiante y saludable después de solo un uso. Esta pasta especial de bicarbonato dejará tu piel suave y fresca con solo un uso. El beneficio número 8. Es una solución para el mal aliento. Todos conocemos esa sensación incómoda al despertar con mal aliento, pero tranquilo, el bicarbonato es como un elixir mágico que puede hacer maravillas. La formación de ácidos a partir de restos de alimentos es una causa común de ese aliento desagradable, también conocido como halitosis. Ya sea por alimentos saludables o no tan saludables, el bicarbonato es tu solución. Agrégalo a tu rutina de enjuague con agua tibia. La textura granular del bicarbonato alcanza esos lugares difíciles entre tus dientes, donde el cepillo y el hilo dental a veces no llegan. Sus propiedades ligeramente abrasivas no solo eliminan la placa, sino que también blanquean tus dientes. Y lo mejor, las capacidades antibacterianas del bicarbonato combaten esas bacterias molestas en tu boca, despidiéndose del mal aliento de una vez por todas. La frescura está a solo un enjuague de distancia. El beneficio número 9. Es ayudar con la picazón por picaduras de insectos. Si te ha atacado una horda de mosquitos y la picazón es insoportable, el bicarbonato al rescate. Este polvo blanco es tu aliado secreto para deshacerte de esas molestas picaduras. Solo necesitas una cucharada de bicarbonato de sodio y un toque de agua para crear una pasta mágica. Aplica esta mezcla sobre la picadura y deja que haga su magia durante unos 10 minutos antes de enjuagar. Pero ten cuidado, este remedio es específico para picaduras de mosquitos. Si algo más te ha atacado y sientes síntomas extraños, es mejor consultar a tu médico. El beneficio número 10. Es su posible papel en potenciar los tratamientos contra el cáncer. Imagina por un momento la posibilidad de que un ingrediente tan común como el bicarbonato de sodio pueda desempeñar un papel relevante en la lucha contra el cáncer. Aunque no estamos ante un tratamiento milagroso, la investigación ha revelado un aspecto intrigante. El bicarbonato, conocido por su efecto alcalinizante, tiene el poder de neutralizar la acidez. ¿Por qué es esto tan relevante en la batalla contra el cáncer? Resulta que las células cancerosas encuentran un terreno propicio para prosperar en entornos ácidos. Aquí es donde entra el bicarbonato. Un estudio publicado en Cancer Research en 2009 propuso la inyección de bicarbonato en ratones como una forma de reducir los niveles de pH en los tumores, frenando así la progresión del cáncer de mama metastásico. Aunque estamos en las etapas iniciales de la investigación y aún no se puede afirmar con certeza que el bicarbonato de sodio sea un aliado definitivo en la lucha contra el cáncer. Es fascinante considerar cómo un ingrediente tan simple podría tener un papel en una batalla tan compleja. La ciencia nos invita a explorar nuevas posibilidades y aunque el camino sea incierto, la esperanza siempre está presente. En resumen, el bicarbonato de sodio, más allá de su uso en la cocina, revela sorprendentes beneficios para la salud, desde aliviar la artritis hasta hacer un desodorante natural. Y si buscas más secretos para el cuidado de la piel, especialmente para reducir arrugas, no te pierdas nuestro último video sobre una crema anti-envejecimiento casera, que promete resultados notables. Échale un vistazo ahora y potencia tu rutina de cuidado de la piel. ¡Suscríbete al canal!